Bueno, secretos para recuperar, ¿vale? Secretos. Lo que a mí me va bien. Ya sabéis que soy vegetariano, ¿vale? Entonces mi mujer me está haciendo el arroz, ¿vale? Que lo ha echado ahora el agua. Mientras yo me voy a coger lo que es lo primero que tomo para recuperar, que o es nueve naranjas en zumo, ¿vale? O en este caso que me ha hecho, está fresquito hasta que no vea esto. Lo que pasa es que tengo que pesarme antes, me tengo que aguantar, me tengo que pesarme antes a ver lo que he perdido. Pero bueno, esto, zumo de uva, ¿vale? O sea, a saco. Esto, bueno, no me bebo tanto, pero casi, casi todo el caldero ese, ¿vale? El zumo de uva, ¿vale? Pues nada, ya está, solo eso. Que, bueno, o un zumo de naranja, unas nueve naranjas, son como tres vasos, o zumo de uva también tres o cuatro vasos, ¿vale? Eso es lo primero y luego al poco, arroz vegetariano que lleva tofu para que tenga proteína, que es esto, ¿vale? El trocito este del tofu, eso, que es proteína de soja, y ya está, y largo, un poco más. Y con esto yo me recupero perfecto, ¿vale? Pues venga, la otra. Ya he dado buena cuenta del zumo. Me he olvidado cuatro vasos, cuatro vasos de zumo de uva, buena barriga ya, ¿eh? Y ahora por el, este que me voy a zampar, este plato, que no es muy grande, ¿vale? Y cuando pase un ratito, un ratito, entonces luego sigo y al final me lo acabo comiendo todo, ¿vale? Pero poco a poco, ¿eh? Digamos a lo largo de la tarde, poco a poco va cayendo, ¿eh? Venga. Se me olvidaba. Para comer ahora la paella, agua de bichín, a ver si hacerás, sí, 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 sí. Es que esto es... Ya le metí un trago, pero me veo el vaso en un momento, ¿eh? Es como la cerveza del corredor. Lo mismo. Porque tiene el gas, es como la cerveza del corredor, lo mismo. Y tiene minerales, tiene... Claro, tiene gas carbónico, pero aparte tiene minerales, porque es agua esta de alta mineralización. Entonces luego pensando, digo, hostia, digo, ahora tomo que me gusta, ya me estoy recuperando, por un lado, cogiendo minerales, pero por otro lado, cuando estoy el día anterior o más días, también estoy, porque yo me gusta el agua de bichín, voy bebiendo. O sea que digo, mira, pues a lo tonto a lo tonto estoy también cargando un poquito de minerales para que el cuerpo esté bien. Y la gente que está muy jodida, muy jodida del estómago, le dicen, bebe agua de bichín. No os preguntéis por qué, pero siempre, toda la vida, el médico decía, bebe agua de bichín, a los que estaban tocando el estómago. Mal no irá.